¡Muy buenas claneros! ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacerle dos estrellas a un ayuntamiento 10 y es un diseño muy, muy habitual, ¿vale? Es un diseño anti-golem, es un diseño que normalmente lo tienen para su vida de copas, para la guerra y entonces puede utilizar el diseño de la guerra. Este tipo de estrategia que voy a enseñar ahora mismo para machacar, ¿vale? Ahora mismo estoy en guerra, pero esta guerra no es. Vamos ganando y eso, pero el tema está en que vamos a ir a las guerras anteriores, ¿vale? Porque resulta que un clanero que se llama Bernardo Rodríguez me ha pedido por email que le facilite o que le explique cómo atacar a estas bases. Entonces aprovecho para hacer un vídeo porque la verdad es que es muy, muy necesario. Bien, fue contra Italian Style, vámonos por aquí. El ataque fue, me parece que este, sí. 67% clanero y vamos a ver la repetición. Poco a poco voy a ir explicando, ¿vale? Fijaros, el kit de este ataque, el truco es que contra una base anti-golem hay que entrar por dos zonas, ¿vale? Por dos zonas diferentes para intentar centrar los golems y con el tercer hechizo de salto entrar exactamente al centro, ¿vale? Entonces, dos hechizos de salto para entrar por cualquier zona, ¿vale? Por ejemplo, estas dos, o estas dos de aquí, o estas dos de aquí, o estas dos de aquí. Ya no hay más zonas, ¿vale? Una vez que lancemos los dos hechizos de salto aquí, el tercero vendrá justo en este lado de la muralla, ¿vale? Por ejemplo, si empezamos por aquí, el tercero irá aquí. ¿Para qué? Para que los golems vayan hacia esa posición y además facilitar a los héroes y a los pecas para que entren a matar el castillo y el clan y los héroes enemigos y también las trampas de esqueletos que salgan, ¿vale? Entonces, clareros, fijaros, en este momento tengo yo mi rey al 39, mi reina al 40. Es una base con todas las defensas al máximo, menos algunas que otras defensas aéreas, ¿vale? Solamente esta. Todo lo demás está al máximo. Bueno, este cañón me estoy dando cuenta que no está al máximo. Bueno, pues solo le quedan dos cañones y la defensa aérea. Una base al máximo, ¿vale? Con un montón de murallas y la verdad es que, fijaros en las tropas que llevo. Lo único que cambia en mi ejército son los hechizos. Llevo dos hechizos de rabia y uno de aceleración. El de aceleración siempre se utiliza al principio, ¿vale? Al principio para darle potencia a esas tropas a tope para que machaquen lo más pronto posible al inicio de la partida, ¿vale? Por ejemplo, por aquí o por aquí. Y ya seguidamente en el centro es cuando se lanza el hechizo de rabia, ya que aparte de acelerar las tropas también hace que hagan más daño, ¿vale? El de rabia acelera, bueno, acelera, produce más daño. O sea, aumenta el daño de las tropas que es una pasada. Entonces, el hechizo de aceleración al principio. El de rabia al final, ¿vale? Así es como se combinan. Después ya llevo cinco golems, que para una base anti-golems es lo necesario. Dos esbirros para raspar porcentaje por si hace falta. En el castillo del clan llevo todos magos y tres arqueras. Unos siete magos me parece que son. Después llevo nueve magos más y dos pecas. Al principio de la estrategia siempre explico en todos mis vídeos que siempre se lanzan las tropas con mayor vida. Por si hay algún conjunto de explosivos, podría estar aquí, podríamos tener conjuntos de explosivos en el centro. Si entras por esta zona, aquí puede haber, aquí, aquí, vaya, aquí hay varias zonas donde hay posibilidad de conjuntos de explosivos, ¿vale? Entonces, lanzamos primero las tropas de mayor vida y después es cuando yo lanzo mi castillo del clan, me reservo tres magos para el final y ya empezamos a muerte, ¿vale? Así que venga, vamos a darle al play y como veis, dos minutos de repetición. No me acuerdo exactamente por dónde entro yo, creo que fue por aquí. Que a mí siempre me gusta entrar por el lado de la reina, porque la reina la verdad es que quita mucha vida y, bueno, ataca desde lejos. Y entonces, el primer héroe que me quiero quitar. Entonces, me quito la reina, el castillo del clan va saliendo y aprovecho eso, ¿vale? Entonces, fijaros, empieza el ataque, ¿vale? Aquí estaba pensando y, bueno, no sé por qué tardo tanto en lanzar mi hechizo de salto, pero aquí empezamos bien. Como estaba explicando, empezamos a entrar por dos flancos diferentes y dividimos las tropas, ¿vale? Fijaros, dos golen aquí, un peca, tres golen aquí, un peca. Y ahora, seguidamente, veréis cómo lanzo el tercer hechizo de salto, ¿vale? Ya lanzo mi último golen, el peca va bien, lanzo unos magos para ayudar, sale el castillo del clan. ¿Qué hacemos en este momento? Me equivoqué, lancé aquí la reina, tenía que haber lanzado aquí la reina, porque es un castillo del clan aéreo, ¿vale? Entonces, rápidamente lanzo mi castillo del clan para machacar esos globos y ese dragón que me está fastidiando a mi rey. Fijaros cómo actualmente tenemos un golen aquí arriba que va a hacer una incursión por aquí, que va a tanquear a mi reina. Y fijaros, aquí tengo cuatro golen, dos peca, todos bien centrados aquí, que ahora se va a dirigir hacia el centro, ¿vale? Este es el kit de la cuestión. ¿Cómo hacer dos estrellas mínimo a una base anti-gólen? Pues muy fácil, con tres saltos, claneros, fijaros. Ya me... bueno, mato el último... Mato el último globo y ya, fijaros, donde meto el último hechizo de rabia justo cuando van a entrar, ¿vale? Fijaros, ahí va, perfecto. Mirad cuánto golen tenemos en el centro, fijaros, claneros. Va muy, muy sobrado el rey, acabo de darle a la habilidad, va por ahí. Pues a tope. Y fijaros cómo no es por tener la reina al 40 como tumbo el ayuntamiento, sino... Fijaros cómo ha entrado perfectamente, los magos podían haber seguido atacando ahí, hubiera tumbado el ayuntamiento con los magos. Claramente el rey al 40, casi al 40, hace algo. Pero esta es la forma de hacerle dos estrellas a una base anti-gólen con golen. Claro que sí, yo atacando con golen una base anti-gólen. De todas maneras, fijaros, 52%, la reina todavía me queda toda la vida y la habilidad, o sea, una pasada, voy muy, muy sobrado. Y seguimos avanzando, 53%, mi reina se distrae con el rey, pero bueno, no pasa nada, me queda un golen por ahí dando muchísima caña todavía. Y reviento esa... bueno, esta... la ballesta que estaba aquí. Bien, empieza a darme ya la... la torre de infierno, este jugador ya podía subir el controlador aéreo. Pero bueno, fijaros qué guapada ese salto ahí volando el golen. Y bueno, 62% la hora de darle a la habilidad de la reina y seguimos avanzando. Muy, muy sencilla esta estrategia, clanero, la podéis utilizar también para ayuntamientos 9, ¿vale? Porque hay ayuntamientos 9 que tienen también el diseño este adaptado para su base, ¿vale? Adaptado para su ayuntamiento. Entonces os recomiendo también este ejército, este cacho de ejército y de estrategia. Tres saltos la verdad es que os facilitan muchísimo. O en vez de tres saltos, que ves que es mucho hechizo, lo que podéis hacer es llevar algún rompemuros y después dos saltos, ¿vale? Los rompemuros, por ejemplo, por esta zona y ya dos saltos en esta posición, ¿vale? Así que bueno, clanero, aquí os dejo con uno de los ataques que he hecho en guerra, que la verdad es que está guapísimo. Y como siempre, clanero, si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, suscríbete. Si te gustó este vídeo, te divirtió, pues simplemente dale a like, claro que sí, ese merecido like. Y bueno, nos vemos en el siguiente y como siempre, ¡a por todas!